Muy buenas a todos, yo soy Andy y hoy estamos aquí en Valencia, Airsoft Events, tenemos pendiente una salida a distrito cero, nos ha dado un problema de confusión de partida privada, no privada, no pasa nada, agradecer principalmente a Edo de Secobel, a Javier Najera, muchísimas gracias, y Cristian de Airsoft Review, porque entre todos han hecho posible que pudiésemos estar aquí en Airsoft Events, porque habíamos venido a Valencia, nos hemos quedado sin campo, no íbamos a poder jugar, y entre todos, y sobre todo la organización también por aceptarnos, y hemos acabado aquí, se ve el campo increíblemente chulo, hemos visto muchos reportajes sobre este campo, no sé si veis por aquí, hay un helicóptero fake, Dumi por aquí, así que está muy guapo, vengo con la Odin, un replicón de Melekutactic, una pasada, chicos, espero que os guste la gameplay, es así, ya sabéis, pulgar arriba, apoyar el canal, dentro intro, y empezamos. ¡Vamos, vamos, vamos! Uno muerto, uno cae del túnel, uno cae del túnel, uno cae del túnel, otro cae del túnel, otro cae del túnel, ¡uh, cabrón! ¡Vale, si quieres, adelante a la derecha, y yo descubro! ¡Vale, tres, dos, uno! ¡Vay! ¡Copiado! ¡Sal de ahí, Tete, que te están disparando! ¡Sal de ahí! Yo creo que salgan aquí, tío ¡Me levanto la cabeza! ¡Adiós! ¡En serio! ¡Adiós! 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 ¡Qué morto, eh! ¡Suscríbete! 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 ¡En el contenedor del final! ¡Oye, ve, ve! ¡Vigila en el contenedor del final de gente! ¡Suscríbete, vale! Contigo por derecha, andete ¿Que quieres pasar? ¡Dale! A ver, vamos a evitar el médico que ahora se te haría, chicos, adentro de la... Hay que tomar ahí, ¿eh? Otro más, otro más, contacto, ¿dónde? ¿Dónde, dónde? ¿Dónde? No la veo, ¿eh? ¿Prea cobrirme? Sí. Sí. Vení, vení. Te dejo solo. Es la izquierda, puerta al de la izquierda, al de la izquierda. Sombra aquí, sombra aquí, sombra aquí. Mira al recto. Aquí está, ¿eh? De la connexión. Aquí está. ¿Dónde, dónde? Ábrele. ¿Dónde, derecha? Déjame la derecha. Déjame la derecha. ¿Dónde, derecha? No, derecha. ¿Dónde, derecha? ¿Dónde, derecha? ¡Buenísima cabrón! ¡Buenísima tío! ¡Muy grande cabrón! Hay uno al fondo del todo, pero después ya no hay nada más al fondo. Deberíamos intentar ganar una posición más para no dejar que ellos entren hasta aquí, a la cocina. Pero si ya tenemos gente en tonos, hay gente en nuestra metida. Somos el último, digamos, desquicio. Si matan a todos, entramos. Luego la segunda vuelta, solo con pistola que se intermediría más cómodo. No, sí, al otro lado del campo. ¿La llama sigue vivo? Nos están informando que estamos haciendo mucha presión y es probable que des la vuelta más fuera que esté por la retaguardia. Copiado. Fabri, mantén aquí tú. Voy con el llama. Mantén aquí, Fabri, no abandones. Yo estoy dentro del contéiner, mirando la espalda que nos hagan el giro del muro. ¿Vamos? ¿Esto de aquí eh? Pero igualmente, vigila que no te pilen recto por la espalda. Él y usted miran recto por la espalda. En teoría no ahora. Ha caído uno aquí. Llama. Llama. Vigila aquí. Tenemos a Alejandro y Fabrico en esta zona. Alejandro y Fabrico en esta zona. Han pillado por la espalda. Mantén ahí. Mantén ahí. Estoy aquí detrás. Están aquí. Van a venir aquí. Uno menos. Vigila. Se te ve mucho. Cambia la alarma de mano. Se te ve muchísimo. Llamas. Ciego por detrás. Mantén la posición. Porfa. Uno menos. Perdón. No hay que perder nada. Es que en el bacon duele, tío. Perdona, tío. No hay que perder nada. Bueno, chavales, habéis visto. Estamos ya en Airsoft Events. Ha acabado la partida. Espero que os hayáis disfrutado la partida igual que hemos hecho todos nosotros. Dar las gracias nuevamente a Edo de Seco Bell Valley. Cristian de Airsoft Review. Y Najera, porque es un fenómeno. Estamos aquí con Bosco, que nos ha facilitado la vida. Nos ha hecho todo increíblemente bien hoy. Muchas gracias, señor. A vosotros por venir y por la partida que habéis hecho. Al fin y al cabo, las partidas las hacen los jugadores, no los que llevamos a los campos. No, pero la organización ha estado impecable. Muy bueno todo. Y 100% recomendable, chavales. Ya sabéis, Airsoft Events. Valencia. Gracias, chicos.